La provincia del Chubut tiene la mayor cantidad de ovinos del país y es muy importante como proyección tener liderazgo en dos temas. Uno es el tema de bienestar animal y el otro es de producción orgánica o agroecológica de las lanas. Eso nos va a posicionar en el mundo de modo diferente y es lo que tenemos que tratar de lograr entre las organizaciones de productores, los organismos científicos como el SENAS, el INTA y los gobiernos provinciales. La verdad es que tenemos que generar protocolos, conciencia, trabajo para que esto avance. Pero la verdad es que es uno de los caminos que tenemos que transitar, aprender y corregir para tener liderazgo en el mundo, que es lo que buscamos. Los puntos principales van desde la producción primaria, desde la alimentación, el nacimiento, la señalada, la esquila, todos los procesos que trabaja el productor, hasta la comercialización. Porque la verdad es que también es un tema de barreras para arancelarias. Es decir, podemos quedar afuera del mundo por este tema, porque hay una percepción en el consumidor de que se tiene que producir en un ambiente sustentable y hoy va a haber barreras, o esperamos que haya barreras ligadas a esto. Así que tenemos que prepararnos para eso. Este año es un año bueno, la lana está valiendo muy bien, los precios del dólar están bien. Lo que pasa es que un año no mejora sustancialmente la producción. Venimos de muchos años de dificultades, por lo menos de 10 años, 2007, con sequías, con nevadas, con lluvias, con inundaciones, con volcanes, y esto no se recupera en un año. Esto tiene que tener una continuidad ambiental y económica mucho mayor que un año.